Nos saludamos ahora oficialmente, como siempre, nos damos la bienvenida a todos los que se suman ahora, que se conectan ahora, a los que se van a conectar en otro momento por alguna de las plataformas a los que van a escuchar o ver este material. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo cuarto, vamos a ver hoy Pesat Hashem, la Mishnah 17 y posiblemente una parte de la 18, tal vez completa. Hay un material lindísimo, así que vamos rápidamente a ver qué es lo que nos quiere enseñar esta Mishnah. Dice así, él solía decir, una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo es mejor que toda la vida del mundo por venir. Y una hora de dicha en el mundo por venir es mejor que toda la vida en este mundo. Ya saben, una regla general que es cuando no nombra al autor de la Mishnah es porque está, digamos, está hablando el mismo que habló en la Mishnah anterior. Entonces, el que hizo este enunciado no es nada más y nada menos que Rabí Yacov, que es el mismo que veníamos estudiando. Entonces, despacito, ¿qué dice? Está comparando, dice, mira, una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo, es mejor que toda la vida del mundo por venir. Y por el otro lado dice, una hora de dicha, de placer en el mundo por venir, es mejor que toda la vida en este mundo. En un principio parecería que está comparando situaciones en este mundo con situaciones del mundo del Olamabá, del mundo por venir. Y la verdad que a muchos comentaristas le molesta esa comparación porque parecería, vieron la expresión que tenemos nosotros, que estamos comparando peras con manzanas. Parecería que estamos comparando dos cosas que no son comparables. De la misma manera que no podemos decir que, digamos, por ejemplo, que un sastre es mejor que un plomero. Pero uno es sastre y otro es plomero. O sea, para poder compararlos necesitas que los dos sean sastres o que los dos sean plomeros. Y si vos querés hacer esta comparación así, cruzada, parece como que no tiene mucho sentido. Y la Mishnah está hablando en esa dirección, está comparando este mundo con el mundo por venir. Cuando en un principio sabemos que tienen dos dinámicas distintas, este mundo y el mundo por venir. Los comentaristas traen otras comparaciones similares. Lo mismo que decir, me divirtió, es decir, que un tejido de seda es mejor que determinado libro. ¿Qué es lo que estás comparando? Digamos, no entra la comparación. Tenemos que saber que esta Mishnah viene a reforzar algo que estudiamos la semana pasada. Digamos, en boca del mismo autor. ¿Se acuerdan que estudiamos la semana pasada todo el concepto de que la persona en este mundo es cuando tiene la posibilidad de ganarse el mundo por venir? Como que, digamos, se entiende la concatenación. Porque antes habló de toda, y estudiamos cómo se construye el mundo por venir de cada persona. Y que no es un lugar, y que no es igual para todos. Y que eso está en función de lo que cada uno, digamos, quiso, deseó, anheló, invirtió en este mundo. Así va a ser su olamaba. Eso lo entendimos, Baruj Hashem, y lo estudiamos la semana pasada. Acá viene y agrega una capita más de información. Y lo que está diciendo, mira, no tiene punto de comparación, pero te da la referencia. Ese cuidado con lo que pasa acá y lo que pasa allá. Esto es diametralmente opuesto. Vamos a avanzar un poco a ver si lo podemos entender. Nosotros estudiamos la semana pasada el concepto de, ¿se acuerdan de por qué las Neyamot? Y dijimos que es un negocio bastante de riesgo para las almas bajar este mundo. ¿Por qué? Porque, digamos, explicamos que las almas están en un lugar donde reciben, digamos, el deleite directamente de Hashem. Pero, ¿qué pasa? Lo reciben de manera gratuita. Y ahora bajan este mundo las almas a hacer todo un trabajo espiritual para ganarse ese lugar, ¿no? Para que eso no sea, digamos, la expresión que utiliza la parte mística del judaísmo, que es el Zohar. Lo llama Naamá de Kisufa, que quiere decir el pan de la vergüenza. Y estudiamos en varias oportunidades, y es un concepto que está enganchado con lo que estamos estudiando hoy, este concepto de que una persona que está sana emocional y espiritualmente, no debería sentirse muy cómoda estando en modo receptor permanentemente. Nadie quiere recibir. Todos normalmente nos deberíamos sentir más cómodos siendo dadores que receptores. Y lo mismo le pasa a la Niyamá. La Niyamá, si bien por definición tiene que recibir, la Niyamá también quiere ganarse el lugar. Entonces ese es el trabajo espiritual de la Niyamá que baja este mundo para ganarse un lugar en el, digamos, en el Olamabá de donde viene. Es decir, es un circuito donde está en un lugar, baja este mundo, para volver al mismo lugar, esta vez en lugar de recibir en forma gratuita, para empezar a recibir de una manera, digamos, merecida a partir de los méritos que fue acumulando en este mundo. Entonces, ya sabemos que la Niyamá, antes de bajar a este mundo, qué es lo que están haciendo las Niyamot, qué es lo que están haciendo las almas en los mundos superiores, están básicamente deleitándose de la presencia de Hashem. Entonces, aparentemente, ahora empezamos a entender por qué fuimos primero en una dirección donde sentíamos que estaba comparando peras con manzanas, dos mundos distintos. Y ahora empezamos a entender que no está comparando el cielo y la tierra, no está comparando este Olam con el Olamabá, sino que está comparando dos tipos de bendiciones espirituales, unas que son ganadas y otras que son otorgadas de manera gratuita simplemente por la benevolencia de Hashem. Vamos de vuelta, este es un concepto muy importante. La Niyamá no está comparando, digamos, acciones y, digamos, consecuencias en este mundo y acciones y consecuencias en el mundo por venir, sino que está comparando dos formas de, digamos, o dos tipos de bendiciones. Una bendición que llega porque sí, digámoslo de una manera así exagerada, y otra bendición que llega como consecuencia del mérito de haberla ganado. Esa es, digamos, la llave que abre un poco esta Mishná. Entonces, ahora vamos a empezar a entender. Y avancemos un poquitito más. Nosotros tenemos un pasuk, un versículo, que está en Baykran, el capítulo 4, versículo 29, que dice, en castellano dice, Buscarán desde allí a Hashem, tu Dios, y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es un versículo que trae la Torah, esto no es ninguna interpretación, ni siquiera es el Talmud, es un versículo taxativo de la Torah, donde, en definitiva, nos está diciendo, Mirá, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, lo vas a terminar encontrando. El revés de Kotz, un revés jazídico muy, muy agudo en sus comentarios, muy divertido también en su forma de escribir, Él dice, Mirá, acá tenés que entender que buscarlo es encontrarlo. Buscar a Hashem ya es encontrarlo. O sea, esta es una frase que parece muy chiquitita, pero encierra toda una filosofía, toda una mirada del judaísmo en relación, digamos, a la aproximación que tenemos que tener hacia el mundo espiritual. Nosotros estamos muy, muy influenciados por el mundo occidental, que es un mundo, digamos, que se rige con las reglas de la, digamos, del mundo material a su vez, y que esas reglas están básicamente calibradas en función de los resultados. Entonces, tenemos que empezar a entender, tenemos que hacer un cambio en la cabeza, que en el mundo espiritual esas reglas no aplican exactamente. Es decir, el mundo espiritual se maneja con una dinámica que es distinta al mundo material. ¿A qué me refiero? Me refiero a conceptos que ya estudiamos en algunas otras oportunidades, pero es en esta Mishnah, digamos, donde los podemos volver a repasar y nos van a ayudar para entender la concatenación. Esta frase que encontré donde dice «enamórate del proceso y los resultados llegarán». Si bien esta frase no es exactamente del todo del mundo de Torah, acá está hablando de alguien que está haciendo ejercicio, está haciendo deporte, entonces el concepto nos sirve. Acá, ¿qué está hablando? Dice, mira, lo más importante es que disfrutes lo que hagas. En este caso es gimnasia, pero es aplicable, lo podemos extrapolar a cualquier otra actividad. Si vos disfrutás realmente lo que haces, dice «los resultados llegarán». Esa es, digamos, una frase que encontré del mundo occidental. En el mundo de la Torah, ni siquiera es necesario que los resultados lleguen. Lo que hace falta es que te enamores del proceso, que realmente disfrutes lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque, como dijo el Rebe de Cox, la búsqueda ya es encontrarlo. Y en el mundo espiritual es lo mismo. Si la persona ya tiene ese, digamos, ese espíritu, esas ganas, está con esa motivación de salir a buscar un conocimiento, a buscar una conexión, dice «muy bien, eso ya se lo puede considerar como que ya lo obtuvo, como que ya lo logró». Digamos, en otras actividades, los resultados, o sea, se miden, o el éxito o no éxito de algo, se miden en función de los resultados. Si una persona se dedica a las ventas, se los va a evaluar si vendió o no vendió. A fin de mes va a cobrar una comisión en función de las ventas que él pudo cerrar, no de las intenciones que él tuvo de vender o de las ganas que tuvo de vender o del entusiasmo o ni siquiera del enamoramiento, como dice esta imagen. ¿Por qué? Porque nos fijamos en los resultados y si vendió va a cobrar y si no vendió no va a cobrar y punto. Ahora, en el mundo espiritual, tengo una buena noticia para darles, no funciona exactamente de la misma manera y es realmente una buena noticia porque baja un poco, digamos, la vara de exigencia, pero no es bajar la vara desde un lugar naif, es entender qué es lo que Hashem está buscando de nosotros y ser honestos, básicamente. Podemos tratar de explicar esta diferencia digamos con una frase que dice algo así como que en las actividades del mundo material el objetivo son los resultados, o sea, el objetivo del vendedor es vender, vender tantas unidades o tantos miles de pesos. En el mundo espiritual el objetivo es el proceso, o al revés, el proceso es el objetivo. ¿Qué significa? El hecho de hacer lo que Hashem quiere que hagamos ya es un objetivo en sí mismo. Aunque no lo hagas, digamos, si se quiere con todas las, digamos, en el verano se dice las cabanot, las intenciones más elevadas y más puras, pero ya tuviste, digamos, el objetivo de hacer lo que Hashem quiere que vos hagas. Entonces, ahí ya se cuenta como un resultado, aunque sea independiente de la consecuencia de tus actos. es decir, digamos, tenemos que entender que esto necesariamente nos lleva a ver que el cumplimiento de la Torah es absolutamente independiente de nuestro primero, de nuestro entendimiento. Muchas veces la gente estamos tan acostumbrados a racionalizar, a intelectualizar las cosas, y pensamos que si algo lo entendemos en su profundidad, bueno, vale la pena, merece ser puesto en práctica. Y si por algún motivo no lo entendemos, bueno, lo descartamos. Eso, por más dolor que me cause decir lo que voy a decir, pero es algo absolutamente común, pero creo que tiene que ver con la educación occidental que nosotros recibimos y que no entendemos cómo funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual, digamos, funciona de otra manera. El hecho de que vos no entiendas algo no lo invalida, no invalida esa realidad. Y el hecho que vos no lo entiendas también depende de cuánta energía, tiempo, entusiasmo le pusiste a tratar de entenderlo. Cuántos libros leíste, a cuántos maestros consultaste, cuánto tiempo estuviste dispuesto a dedicarle a eso como para terminar entendiéndolo. Entonces, muchas veces hacemos una, digamos, mirada rapidita. En un principio no nos cierra, no entendemos de qué se trata, por ejemplo, una mitzvá y la terminamos invalidando. Y no la entendemos porque para entenderla hay que sentarse y estudiar y estudiar con profundidad y tal vez ahí quizás la vas a terminar entendiendo si tuviste, digamos, la perseverancia como para para esforzarse y los maestros adecuados. Entonces, digamos, empezamos a entender que acá hay una, por eso dije antes que hay toda una posición filosófica del mundo de Torah que es absolutamente distinta al mundo material. o sea, no hay ningún problema con entender, pero si nosotros ponemos al entendimiento como objetivo, si entonces el entendimiento es igual a objetivo, eso está errado porque, como dije antes, es probable que nunca lo entiendas. ¿Por qué? Porque puede ser que sea muy profundo para vos o puede ser que vos seas una persona que tenga, digamos, un nivel intelectual muy elevado, pero entonces necesitas explicaciones también muy elevadas y hay que ver si tenés acceso a los libros, al idioma, a los maestros, a la paciencia, o puede ser que te demores en terminar de entender ese concepto tan elevado y tan profundo, no nos olvidemos que cuando estamos leyendo algo de Torah no es nada más ni nada menos que el mismísimo Hashem que nos está hablando, estamos tratando de entender la lógica, la intencionalidad de Hashem, entonces eso hace que nosotros tengamos que subir hacia una realidad que es mucho más elevada que nosotros y a veces no estamos a la altura, entonces el motor digamos que el motor que motive que ponga en funcionamiento toda la maquinaria de la persona debe ser más el cumplir la voluntad de Hashem que el entender la voluntad de Hashem si lo puedes entender buenísimo y vas a ver que no hay nada más digamos reconfortante nada más placentero que cuando uno siente que se le abren los caminos del conocimiento y uno empieza a entender determinados conceptos entonces eso es espectacular pero el hecho de que todavía no entiendas no invalida esa disciplina ¿se acuerdan? mi maestro siempre daba un ejemplo este hasta suena un poquito divertido ¿no? pero él daba uno o dos ejemplos voy a dar uno nada más generalmente daba con la ley de la gravedad él decía que la mayoría de los seres humanos no entendemos cómo funciona la ley de la gravedad en toda su profundidad no la entendemos ¿no? hay algunas personas que tal vez se estudiaron con más detenimiento física y la terminan entendiendo pero la mayoría de las personas no entendemos cómo funciona la ley de la gravedad pero vivimos de acuerdo a las leyes de la ley de la gravedad ¿por qué? porque sabemos que no es chiste si abro la ventana del balcón y yo digo yo como no la entiendo la invalido y no creo que esa ley exista sabemos la consecuencia que puede pasar cuando alguien como en mi caso vive en el quinto piso entonces parece un chiste pero no es un chiste lo hacemos lo mismo con las leyes espirituales a la ley de la gravedad la respetamos no sé por qué tal vez porque la sentimos mucho más palpable pero así como existe una ley de la gravedad y está alrededor nuestro y está abajo de nuestros pies y está arriba nuestro también existen leyes espirituales que nosotros estamos digamos inmersos en un contexto donde también se están activando todas las leyes espirituales todo el tiempo y el hecho que no las entendamos no las invalida de la misma manera que no invalida la ley de la gravedad puede ser que no las no las entendamos porque por la educación que recibimos puede ser que no las entendamos porque nunca le dedicamos el tiempo puede ser que no las entendamos porque no nos da la cabeza o puede ser que no las entendamos porque no nos da la paciencia no importa el motivo lo primero que tenemos que tener en claro es que nuestros sabios no eran tontos y no estaban perdiendo el tiempo y que son leyes que aplican en todo tiempo y lugar y que si nosotros no las entendemos una vez más eso no invalida nada no invalida nada de la misma manera que la mayoría de los de los mortales no entendremos en profundidad cómo funciona la ley de la gravedad y no por eso la terminamos digamos invalidando entonces yo quiero entrar un poquitito con un con un concepto que la verdad que encontré en un comentario del rabdom es un rab que a mí me gusta mucho es un masguillaj de una yeshiva de Israel y él hace un planteo que también creo que nos va a ayudar a entender lo que estoy diciendo él pregunta qué pasa si vamos a decir algo dos personas se sientan a estudiar Torah en simultáneo las dos estudian dos horas una de ellas al cabo de dos horas consiguió avanzar cuatro renglones solamente cuatro renglones consiguió avanzar la otra al cabo de las mismas dos horas consiguió avanzar cuatro hojas entonces en el ejemplo es como avanzar hojas del Talmud estoy hablando entonces la pregunta es ¿quién tiene más mérito? ¿el que avanzó cuatro renglones o el que avanzó cuatro hojas? entonces antes de que se apuren en tratar de contestar tenemos que hacer algunas preguntas más todo depende con el nivel de intensidad que cada uno estudió ¿qué significa? si cada uno puso digamos todo lo de sí para estudiar o si uno estudió digamos mirando un poco por la ventana otro poco el celular y otro poquitito el libro y digamos o estuvo realmente a full compenetrado con el estudio ¿qué significa esto? mira si los dos vamos a dar un ejemplo si los dos pusieron el máximo de ellos aunque uno haya avanzado cuatro renglones solitos y el otro haya avanzado cuatro páginas completas dice la recompensa para los dos es la misma ¿por qué? porque una vez más la Torah no se mide por resultados ni se mide por páginas leídas ni se mide por digamos libros acumulados la Torah es algo que uno va incorporando que uno digamos son cosas que uno va dejando entrar en la vida de uno y se hacen parte de uno y eso es lo que en definitiva cuenta no importa si leíste ¿se acuerdan? siempre decimos Allem no quiere enciclopedias caminando no importa si leíste cien enciclopedias la pregunta es ¿cuántos de esos libros o capítulos u hojas o ringlones que estudiaste los hiciste propios? ¿los incorporaste realmente digamos a tu a tu vida a tu a tu mirada a tu sensibilidad? entonces ahí empezamos a entender que en realidad no estamos jugando una carrera no estamos jugando una carrera no es una carrera no es ni contra el tiempo ni es contra los volúmenes de libros ni es contra el compañero es una carrera absolutamente individual y tiene que ver con cuánto de uno pusimos cuando nos sentamos a estudiar cuánto pudimos apagar al resto del mundo ¿no? eso también es un concepto que mide el cariño que uno tiene por lo que está haciendo mi capacidad de apagar mis otras actividades cuando me siento a estudiar hay gente que de pronto se siente a estudiar vamos a dar el ejemplo en la ishiva y no puede terminar de desconectarse de otras actividades entonces tiene el celular atiende un llamado contesta 3 whatsapp va y viene entra sale que hace bueno barujayem está estudiando pero obviamente su calidad de estudio está un poquitito lastimada porque toda esa entrada y salida de un tema no te permite digamos tocarlo o estar digamos con los 5 sentidos tratando de entender la verdadera profundidad hay otras disciplinas que uno puede hacer entrando y saliendo pero la Torah es distinta la Torah es Hashem que nos está hablando y también requiere es una forma de demostrar como todo como digamos como en todo hay niveles en todas las cosas hay niveles en el mundo espiritual también hay niveles y en la forma en que uno estudia también hay niveles hay una forma de estudiar concentrado digamos con atención plena a lo que uno está haciendo o uno está hay una manera de estudiar haciendo al mismo tiempo otras 20 cosas en definitiva no es lo mismo no es lo mismo son niveles y eso también el nivel demuestra también en un principio entre otras cosas el cariño que uno tiene las ganas que uno tiene por la disciplina a la cual se está aproximando y si en lugar del estudio estamos hablando de un compañero no es lo mismo cuando uno está tomando un café con un compañero que le quiere compartir digamos una alegría o Dios no permita o una angustia y el compañero está con atención plena en lo que uno le está relatando o está contestando whatsapp atendiendo llamados y saludando a cada persona que pasa cerca de la mesa donde están sentados entonces en el mundo de Torah también aplica y en este ejemplo creo que es bastante gráfico que independientemente de que uno avanzó mucho más alguien podría pensar bueno mira este obtuvo a igual inversión obtuvo muchos más resultados avanzó cuatro páginas cuando este otro pobrecito avanzó cuatro renglones mira ningún pobrecito cada uno tiene sus herramientas cada uno tiene sus desafíos cada uno tiene sus pruebas y este avanzó cuatro pero son de él y es él puso todo lo de él para lograrlas y cuenta exactamente igual que el otro vamos a suponer que los dos pusieron digamos al 100% de su capacidad y el otro bueno con sus habilidades con sus fortalezas pudo ir más rápido pero lo que estamos midiendo es cuánto cada uno puso de digamos de sus de sus ganas y de su corazón eso es lo que estamos midiendo entonces este este es un concepto que lo trae el Talmud en relación a las ofrendas a los Corbanot ¿cómo funciona esto? dice esto esto funciona en relación a los Corbanot dice funciona que si había una persona que tenía vidrios traía de pronto una vaca como ofrenda y si había otra persona que no tenía medios económicos en lugar de traer una vaca podía ir bajando de nivel voy a ir al otro extremo y traía harina digamos aunque creo que ninguno de nosotros sabe exactamente cuánto cuesta una vaca creo que cualquiera nos podemos imaginar que una vaca es muchísimo más cara que una que un poquito de harina y la Gemara dice una frase estupenda y de donde se aprende el concepto que estamos estudiando hoy en hebreo dice así hay uno que puede aumentar y hay uno que necesita disminuir dice pero lo importante es que la intención de su corazón sea hacia el Shamaim que sea hacia Hashem hacia Dios hacia el cielo ¿qué significa esto? la Gemara termina diciendo mira no importa este de acuerdo a la vida que le tocó a los recursos que tiene a la verajá que le tocó a la familia en que nació al país en que nació póngale todos los condimentos que se les ocurra puede traer una vaca Barujayem puede y este puede traer nada más que un puñado de harina pero si los dos tienen digamos la misma pureza de intención dice se le cuenta a los dos como si hubiesen traído los dos lo máximo independientemente que obviamente una de las ofrendas cuesta mucho más que la otra ¿por qué? porque lo que estamos evaluando acá una vez más no es resultados es ¿qué es lo que vos querías hacer? ¿qué es lo que te hubiese gustado? ¿qué es lo que hubieses deseado? hoy estábamos pensando la tarde con esto de que ahora con esta nueva etapa acá en Buenos Aires en relación al cierre de los templos etcétera etcétera y bueno es un trabajo también de honestidad hay gente que se pone contenta bueno porque no tiene que ir al templo a la mañana y entonces puede dormir un poquitito más porque hace la tefilada de manera individual que es un poquitito más rápida y es un trabajo de honestidad también ver cada uno dónde está parado te pones contento porque te cierran el templo o realmente lo sufrís o te da lo mismo o no te importa en fin es parte de este trabajo que está hablando la Mishná entonces la Mishná volvamos la Mishná nos empieza a dejar bien en claro que si bien en el mundo material se evalúan exclusivamente resultados en el mundo espiritual se evalúa el proceso y la intencionalidad de la persona y los deseos de la persona y tal vez pobrecito a este no le daba la cabeza o no tenía el idioma o no tenía los libros o no tenía el tiempo o no encontró los maestros en fin las excusas que quieran pero si él realmente lo quiso se le cuenta como aquel que lo quiso y lo consiguió fíjense que interesante creo que es un concepto bastante una mirada novedosa que trae la Torah y que me parece bueno que la tengamos la tengamos presente para para toda realidad espiritual que lo que se está evaluando no es el resultado esto aplica a todo a veces pasa que una persona quiso hacer una mitzvah ahora me voy del estudio otra situación quiso hacer una mitzvah y por algún motivo no pudo hacerla porque ya llegó y era tarde y se le fue no sé se le fue el horario se le fue el receptor de la mitzvah lo que sea pero si él realmente la quería hacer y si cuando se le fue la posibilidad de hacerla digamos no se sintió contento al revés se sintió un poquito triste porque se le fue la mitzvah de las manos bueno quedate tranquilo dice dice el Talmud porque en el Shammayim se lo cuentan como que la frase del Talmud en relación a eso dice Mahayabat quiere decir un buen pensamiento una buena intención se combina con la acción ¿qué significa? si la acción no la llegaste a hacer porque no hubo materia y vamos a dar un ejemplo quisiste ir a visitar a una a un amigo o una amiga que estaba internada en un sanatorio en una época normal que se puede visitar y te organizaste para ir y bueno al final llegaste al sanatorio y te dicen Maruj Hashem mira salió de alta esta mañana vos llegaste al mediodía vos tuviste la intención de ir le fuiste quisiste acompañarla le compraste no sé unos bombones para llevarle y te tomaste el trabajo y fuiste estacionaste subiste bajaste hiciste todo pero alguien puede pensar bueno en definitiva la Mitzvah no la hizo porque no visitó a ningún enfermo no estuvo con nadie dice no no dice el Talmud Mahayabat Mitztarfale Mase vos hiciste todo lo que estaba a tu alcance bueno fuiste Baruj Hashem le dieron el alta antes de lo esperado dice Hashem te lo combina como si lo hubieses hecho también con la acción entonces ahí estamos con estos conceptos digamos por alguna manera por decirlo de alguna manera novedosos que nos trae la Torah vamos a avanzar con algo digamos vimos la diferencia o la igualdad que hay de dos personas que están estudiando independientemente de los resultados que cada una logre hay una hay una anécdota real que le pasó al Bala Tania al Bala Tania es un rab que vivió hace más o menos 300 años 400 años es el autor del Tania dice que una vez lo escucharon rezando y que él decía fíjense lo que él rezaba él decía Hashem no quiero tu olam y él decía Hashem no quiero tu ganeden Hashem no quiero tu olam tampoco quiero este mundo tuyo sabes lo que quiero Hashem te quiero a vos quiero estar apegado con vos quiero estar en contacto con vos quiero sentirte cerca que es algo que estudiamos hace unos años también que escribió el rey David en muchos de sus salmos escribe sobre este concepto de sentir digamos la presencia de Hashem y sentirse acompañado por Hashem en todo contexto y en todo lugar y creo que es una de las bendiciones más grandes a las cuales puede aspirar una persona y en lo personal es una de las que aspiro en relación a mis hijas que puedan sentir porque en definitiva como padres no le podemos nunca nos encantaría pero es algo que no existe no podemos como padres creo que todos los que somos padres si pudiéramos trataríamos de evitarle cualquier tipo de sufrimiento a nuestros hijos digamos desde los sufrimientos financieros que hablamos un poco la semana pasada hasta los peores sufrimientos que son los que tienen que ver con el amor o con la salud el sufrimiento por amor es mil veces peor que el sufrimiento financiero y quisiéramos evitarse los hijos creo que todos los padres se los quisiéramos evitar pero no no hay manera no hay manera de que un padre digamos le pueda saltearle las pruebas a los hijos lo que sí puede hacer un padre es tratar de construir hijos espiritualmente fuertes para que sientan la presencia de Hashem en todo momento en todo lugar en todo contexto entonces ahí van a tener la herramienta espiritual como para atravesar las pruebas que jazú y shalom que no sean difíciles que la vida les vaya presentando y eso es una vez más lo que decía el Balatania el Balatania le decía a Hashem mira ya ni me importa el Oramabá todo lo que hablamos la semana pasada él decía a mí no me importa a mí me importa estar o sea es una demostración absoluta de honestidad que estaba diciendo entonces alguien que cuando ve las hichibotitas es un comentario que lo escuché muchísimas veces y esto lo estoy tomando ahora del comentario del Rab Tversky y él dice mira alguien que no está familiarizado con todos estos conceptos de pronto cuando ve todos estos muchachos jóvenes que van a Israel muchos entre los 17 y los 22 23 años y se dedican digamos full time a estudiar y alguien dice bueno pero vale la pena porque en definitiva se atrasan si quieren estudiar una carrera se atrasan esa palabra me molesta tanto se atrasan dice para qué van en definitiva para qué les sirve terminan estudiando muchos conceptos que que ni siquiera son del todo aplicables que tampoco es verdad pero no importa esa es la lectura de una persona digamos que no que no está familiarizada con este mundo de las hichibot que estoy presentando y las respuestas que van a encontrar que se dan habitualmente son bueno en realidad el estudio del Talmud agudiza el intelecto inclusive desarrolla esto está comprobado y un montón de estudios desarrolla partes del cerebro que se activan porque lamentablemente son partes que no las no las activamos en el estudio de otras disciplinas y el Talmud hace que que se active todas esas neuronas que a veces las tenemos dormidas porque no las usamos hay otros que van a contestar mira las personas que saben bien el Talmud en definitiva eso los va a ayudar a ser mejores abogados o mejores médicos o mejores matemáticos y puede que sea verdad y puede que ni siquiera pero ese no es el verdadero motivo por el cual digamos los jóvenes en esa edad tengan que parar determinada cantidad de años e ir y meterse de lleno en el estudio de las yeshivot porque porque los jóvenes la idea es que los jóvenes estudian porque están disfrutando el proceso de ir acercándose cada vez más a Hashem están disfrutando el proceso de encontrar la manera de apegarse con Hashem acá no hay que me sirve de todo esto y que no me sirve te sirve todo porque cada paso que das cada renglón que vas descifrando y que vas entendiendo te acerca más a Hashem entonces no hay esa mirada mercantilista de que si me va a servir para acá y no me va te va a servir para la vida te va a construir como persona espiritualmente sana y ese ese es el apego que hablamos hace unos minutos que les va a servir a las personas para atravesar digamos las distintas pruebas que después la vida tiene reservado para cada uno de nosotros porque en definitiva de eso se trata la vida es de ir digamos pasando y superando pruebas para terminar con esta Mishnah hay hay una frase en el Talmud que dice el que se preparó para Shabbat va a comer en Shabbat y el que no se preparó o el que no lo hizo no tendrá lo que comer esto lo trae el tratado de Abodá Sará en la página 3 ahí nomás al principio y esto que parece que está hablando del mundo material ¿qué significa? está hablando ustedes saben que en Shabbat no se puede cocinar no se puede cocinar en Shabbat entonces lo que está diciendo es mirá si vos te preparaste para Shabbat y cocinaste cada uno lo que le gusta el cholent el maude o la comida que te guste para Shabbat bueno vas a poder comer y si no te preparaste para Shabbat y bueno en el mejor de los casos abrirás una latita de atún y cortarás un tomate porque cocinar no se puede cocinar en Shabbat en definitiva dicen de acá se usa esta frase conectada con todo lo que estamos estudiando hoy y con lo que estudiamos la semana pasada el mundo donde se adquiere el olam al-bá es este mundo en el lugar donde vos podés apegarte con Hashem ganarte ese apego con Hashem es acá allá no lo podés hacer o sea ¿qué está diciendo? si no te preparaste acá allá no vas a poder disfrutarlo porque este es el espacio y el tiempo como para hacer ese trabajo espiritual lo que viene después no tiene digamos no tiene corrección el nivel que vos accediste acá es el nivel que vas a tener allá y este digamos cierra con lo que estudiamos hoy cuando también compara una hora acá y una hora allá como diciendo acá es donde podés hacer las cosas acá en este mundo vos podés hacer la Torah cumplir la Torah y hacer las mitzvot después no hay chance esto es lo mismo que comparan con alguien que va a una fiesta va a un casamiento entonces el casamiento empezó el mediodía terminó a las 9 de la noche pero la persona se queda y se queda ahí sentado y ya son las 11 de la noche y levantaron los manteles sacaron todo y uno llama y dice mozo mozo puede ser un poquito más de esto y un poquito más de lo otro y uno dice mira la fiesta terminó vos podés quedarte lo que quieras mientras hasta que venga el flete y se lleve las mesas y las sillas pero hay un tiempo en el cual vos podés digamos disfrutar de ese espacio y después de eso se terminó no es ineterno bueno hasta acá vamos con esta misionada vamos a entrar rápidamente en la que sigue tenemos unos minutos más así que vamos a aprovecharlos la que sigue es la misionada número 18 y dice así Rabí Eleazar perdón Rabí Simón Bileazar dijo no aplaques a tu prójimo en el momento de su enojo no lo reconfortes mientras su muerto yace ante él y también sigue y dice no preguntes sobre los detalles no le preguntes perdón no le preguntes sobre los detalles de su promesa en el momento en que la formula y no trates de verlo en el momento de su degradación o sea en un principio esta misionada quieren que la lea de vuelta porque la leí media media hoy si quieren la lea de vuelta dice Rabí Simón Benelazar dijo no aplaques a tu prójimo en el momento de su enojo no lo reconfortes mientras su muerto yace frente a él no le preguntes sobre los detalles de su promesa en el momento en que la formula y no trates de verlo en el momento de su degradación o sea parece esta una misionada muy clara muy limpia muy básica parece como una norma de etiqueta de conducta para con el compañero y algunos comentaristas dicen mira están digamos quirúrgica esta misionada que no requiere demasiados más agregados están tiene esa precisión quirúrgica el rey Shlomo en su libro Kohelet menciona que hay un tiempo para cada cosa él dice hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir hay un tiempo de sembrar y hay un tiempo de cosechar él dice mira cada cosa tiene su tiempo muchas veces digamos pensamos esa frase no es muy de acuerdo la Torah el más vale tarde que nunca no es exactamente de acuerdo a la mirada de la Torah a veces es verdad que es más más vale tarde que nunca pero muchas veces es simplemente es tarde porque porque hay cosas que en un determinado momento puede ser algo apropiado y beneficioso y en otro momento puede ser que dañe hay cosas que en el contexto digamos adecuado sea un plus digamos actuar ahí y hay un contexto no adecuado donde tal vez el daño sea más grande que el beneficio entonces el mejor el Ramban Najmanides nos da una pista ¿cómo sabemos qué hacer? ¿cómo sabemos exactamente cómo actuar? ¿no? a veces sabemos le digo no le digo le digo ahora cuando le digo encuentro un momento ¿cómo hago? entonces nos da una pista ¿y el qué nos dice? él nos dice básicamente ¿sabes qué? pensá él te dice mira por lo menos trata de pensar esto lo dijo Najmanides en una famosa carta que le escribe a su hijo donde le da una serie de recomendaciones para la vida entre ellas le recomienda que él piense bien antes de hablar ¿qué significa? él dice mira trata de de ver cómo te sentirías vos si vos fueras el receptor de las palabras que vos estás por decir y además en el contexto en el cual se encuentra el receptor no en el contexto en el cual vos estás hoy ahora digamos mismo mismo que pensemos lo que vamos a decir y pensemos cómo cómo vamos a encarar el tema y por dónde vamos a empezar por dónde vamos a seguir y por dónde vamos a terminar es fundamental también ponerse en el lugar del otro si yo estuviera en el lugar del otro cómo me sentiría si alguien viene y me dice lo que yo estoy por decirle a él eso es lo que digamos el ejercicio que invita que no es a toda prueba pero por lo menos es un buen comienzo es hacer el ejercicio de las dos cosas pensar qué es lo que voy a decir cómo lo voy a decir con qué tono de voz lo voy a decir si lo voy a decir como una sugerencia como una invitación como un reproche como un sábelo todo ¿no? ¿desde qué lugar lo voy a decir? y después tratar de hacer el ejercicio de digamos este ver cómo cómo me sentiría yo si si digamos si los roles estuvieran invertidos y fuese a mí a que me me tocaría estar con el contexto del otro en la situación del otro y muchas veces cuando uno estudia esto dice no pero a mí no me pasa yo soy bastante ubicado y yo digamos no soy una persona digamos agresiva y no soy un caballo y demás pero pasa en cosas mucho más mundanas de la de lo que nos imaginamos a veces uno dice la misina esta dice no trates no trates de verlo al otro en el momento de su degradación y en realidad es algo que uno dice bueno no me toca ver la degradación del otro qué significa la degradación del otro y hay situaciones a veces muy frecuentes y pasa a veces por ejemplo una situación de una ambulancia para una ambulancia en la puerta de un edificio uno está caminando hay mucha gente que tiene la costumbre de tratar de curiosear a ver qué pasa quién está y si ha su shalom la verdad que no nos pase nunca pero si nos toca a alguno de nosotros estar o algún familiar cercano que nunca veamos pero en ese contexto lo único que queremos es un poco de privacidad no queremos tener los ojos y la mirada de todo el vecindario sobre nosotros eso es lo que está hablando la mishná la mishná lo que está diciendo en alguna medida está diciendo sabes qué sentí empatía por el otro sabes qué sentíte en el lugar del otro y qué es lo que quisieras vos si por algún motivo hoy te hubiese tocado a vos estar en el lugar que él está con el contexto que él está eso es lo que está diciendo la mishná la mishná está enseñándonos un concepto miles de años antes de que se acuñara la palabra empatía por lo menos en castellano y está diciendo mira sentí tratá de ponerte en el lugar del otro ¿no? cuentan una historia del jasonish y el jasonish fue un sabio muy grande que vivió en Israel contemporáneo murió creo que en el año 70 más o menos aproximadamente no me acuerdo exacto pero más o menos y él una vez iba caminando con sus alumnos por Beneberac él vivía en Beneberac y él pasó por una casa de un alumno donde él lamentablemente pero es algo que pasa estaba discutiendo los gritos con la esposa y el jasonish empezó y salió corriendo y los alumnos le preguntaron ¿pero qué es lo que pasa? ¿qué es lo que está pasando acá? y él le dijo tengo miedo que me vean y se avergüencen por el hecho de que yo los haya visto a ellos digamos o escuchado en este caso en un contexto digamos no del todo agradable que era una discusión doméstica a los gritos ¿no? fíjense la sensibilidad de un rab que va caminando por la calle pasa por la puerta de la casa de un alumno escucha gritos entre el marido y la mujer y él sale corriendo por miedo a que el alumno o la mujer del alumno lo vean a él y ellos se avergüencen de que el rab los vio en el medio de una discusión familiar fíjense la sensibilidad y a eso está hablando la Mishná está invitándote a que te importe lo que le está pasando al otro a que puedas hacer el ejercicio de ponerte en el lugar del otro y digamos y que por lo menos le des el beneficio de la duda que no te apures a sacar conclusiones hay digamos una pata más de todo esto que es evaluar el momento el mejor momento para decir lo que uno tiene que decir el mejor momento para que lo que uno quiere hacer cause el impacto deseado y no haces al hombre lo contrario hay veces puede ser que alguien un amigo un hijo un amigo quien sea esté haciendo algo digamos a nuestros ojos incorrecto y uno lo quiere ayudar en definitiva uno lo quiere ayudar y le quiere marcar algunas cosas a mejorar a pulir a perfeccionar pero uno también digamos tiene que una vez más tenemos que pensar no solo que decir con qué tono de qué manera cómo empezar cómo seguir cómo interrumpir sino también encontrar el momento más adecuado como para que el impacto de nuestras palabras sea el deseado y por último tenemos que ver que en definitiva esta Mishnah me gustó mucho esta imagen nos habla de la importancia de sentir empatía y de pensar pero usando mucho el cerebro en pos de mantener relaciones sanas fíjense que esta Mishnah no está hablando nada de necesariamente del cumplimiento de Mitzvot esta parte de la Mishnah no está hablando de todas las cosas que tienen que ver con digamos el vínculo entre la persona y Hashem está hablando justamente de todo todas digamos tareas para el hogar que la persona tiene que hacer que incorporar que digamos hacer las hacer las carnes hacer las partes de sus rutinas justamente para tener vínculos sanos con el prójimo en definitiva a la Mishnah como estudiamos otras veces le importan las dos cosas a la Torah en general no a la Mishnah le importa que los vínculos sean buenos y sanos en relación digamos en las relaciones entre las personas y también le importa que el vínculo sea honesto y sano en la relación entre las personas entre cada una de las personas y a Yem y como decimos siempre ese crecimiento no es unidireccional no existe ser una persona espiritualmente elevada llevándose a las patadas con el vecino con la pareja con el hijo con el compañero con el rabino con la comunidad con el jefe con el empleado entonces este libro nos está tratando de marcar cómo se construyen personas espiritualmente elevadas y definitivamente requiere que la persona tenga presente digamos a Yem en todo momento y la primera parte de lo que estudiamos hoy habla justamente de ese apego de ese apego que se va consiguiendo digamos en el proceso independientemente del resultado ese apego que se consigue por amar el proceso y por otro lado también habla de la importancia de tener sentir empatía hacia el otro que te importe lo del otro y estar digamos sensible a los tiempos a los sentimientos y a los digamos y a las emociones del otro justamente para tratar de ayudarnos los unos a los otros bueno hasta acá es lo que hoy tenía ganas de presentarles no sé si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta algo estoy acá disponible y si no les digo a todos que me encantó que se sumaran que me ganaste de mano que me pasen un Shabbat lindísimo de mañana y que este Shabbat es en el calendario aunque hoy se celebró en Israel el día de la independencia el día exacto en el calendario en hebreo es en Shabbat lo adelantaron porque en Israel hay una costumbre de hacer asados y digamos de un poquito de esparcimiento familiar entonces lo adelantaron pero es muy importante que sepamos la visión de grandes sabios nuestros que dijeron por un lado el día de la independencia es un día una muy buena noticia es un día muy muy bueno y no hay ninguna duda con eso ¿por qué? porque Hashem quiso ese día después de dos mil años que Am Israel vuelva a tener una tierra no termina de ser una noticia espectacular ¿por qué? porque la tierra que tenemos todavía no es la tierra digamos en el contexto espiritual súper elevado que supimos tener en su momento entonces es algo digamos buenísimo y que lo celebramos y lo festejamos pero también tenemos conciencia de digamos de no quiero decir del vaso medio vacío pero sabemos que todavía no alcanzamos el nivel de completitud así que bueno de vuelta gracias a todos por sumarse y seguimos estudiando la semana que viene y si alguien quiere decir algo está el micrófono abierto conciencia conciencia conciencia